Y luego se recolectará, se recogerá porque será usado como abono para todo tipo de plantas. Es un abono natural, es un abono orgánico. En el centro de Peruvian, los peruvian boobies se han desplazado. Se han desplazado, se han desplazado. Los peruvian boobies se han desplazado. Los peruvian boobies se han desplazado. Los peruvian boobies se han desplazado. porque es más grande y alrededor de los hombres vamos a agradecer el gran dato que está aquí hay cerca de 11 hembras en total donde están aquí delante 11 hembras y un macho ¿crees que el macho sea capaz de parejarse con todas ellas? sí, vamos a ser capaz de hacerlo pero a veces hay otros machos que van a querer acercarse a las lobas mientras el macho duerme, habrá otros machos que querrán acercarse por ello será necesario que también son agresivos como el bebé los machos suelen delante a sus territorios y es ahí donde están al cuidado de las hembras que hayan dentro de ese territorio este espectáculo solo se puede ver en el mes de verano hasta la partida de abril este es el primer lugar que es el primer lugar en el matrimonio beach en el final este es el primer lugar que esté teniendo en los niveles un hombre y esta es la otra de las que me dejara cerrarla Gracias.